La tradición de que la novia tenga la cara cubierta con un velo se remonta a los tiempos bíblicos donde hay una narrativa en el libro de Génesis en donde Rebeca viene de la casa de sus padres y está su sirviente con ella y Rebeca ve a un hombre que viene caminando hacia ellos y le pregunta al sirviente, ¿quién es ese señor que viene por ahí? y dice, ah ese es Isaac, tu futuro esposo, entonces dice la Biblia de que Rebeca se cubrió la cara antes de ver a su esposo, de ahí la tradición entonces que las novias se cubren la cara.